Buenos días de nuevo. Esperamos, espero que todo vaya saliendo adelante y que no vayamos perdiendo la calma. Los días de confinamiento se pueden hacer cada vez más duros y no podemos nunca saber cuándo terminaremos, sino simplemente esperar a que cada día podamos seguir esperando y caminando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con vosotros. Hacemos el ángel. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor y hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchamos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, En verdad os digo que quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Jesús, los judíos le dijeron, Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. ¿Y tú dices que quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre? ¿Es que eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te crees que eres? Jesús contestó, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería un embustero como vosotros. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, En verdad os digo, antes de que Abraham existiera, existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Sigue el conflicto de Jesús con los judíos, acerca de su vida, de su existencia y de su unión con Dios. Para los judíos, Dios es un solo Dios, que se ha ido manifestando a través de la historia en muchos personajes. En la Biblia encontramos ese testimonio de cómo a lo largo de toda la historia de la Biblia fueron comprendiendo la presencia de Dios en el mundo y su acción a través de los acontecimientos históricos. Y hoy trae la acolación a Abraham, el padre en la fe de los judíos y también de los cristianos y también de los musulmanes. Somos considerados religiones abrahámicas, en el sentido de que procedemos todos de esa tradición de Abraham, ese hombre que dejó su tierra fiándose de Dios y llegó a ser el padre de todos los creyentes. Por eso los judíos tienen a Abraham como padre absoluto y su enseñanza, la enseñanza que aparece en el libro del Génesis, pues la tienen con un valor total. Y Jesús con sus palabras parece que está relativizando lo que significó Abraham, diciendo, yo existo antes que Abraham. Yo conozco a Dios porque existo y soy antes de que Abraham existiera. Lo cual es un escándalo para los judíos. ¿Cómo va Jesús a vivir y a existir desde antes de Abraham? ¿Cómo puede decir que conoce a Dios mejor que Abraham? Y sin embargo así es. Porque él es uno con Dios. Porque él ha entrado en el conocimiento que nace del amor a Dios tan absoluto que ha sido capaz de comprender, pues que también el Dios que se ha manifestado desde Abraham estaba envuelto en un lenguaje muy mítico y Jesús lo ha superado. Y es que también en el Dios que Abraham transmite en el libro del Génesis tenemos esa imagen del Dios vengativo, del Dios que no es capaz de perdonar a quien hace el mal. Abraham aparece negociando con él para que perdone a Sodoma. Cuando le dice, y si hay un hombre justo, ¿le salvarías? Y tal, y luego al final Dios destruye Sodoma y Gomorra. Y Dios manda el diluvio como castigo por los pecados de la humanidad. Ese Dios que necesita que los hombres hagamos penitencia para que nos perdone, ese Dios que está tan enfadado que fue capaz de entregar a su hijo a la cruz para matarlo en vez de nosotros y así perdonarnos, ese Dios no es el Dios de Jesucristo. No es el Dios de la misericordia. No es el Dios del amor. Jesús no entendió su muerte como un perdón, un ofrecimiento a Dios para que nos perdonara, sino como una entrega de amor para que viéramos que el camino del amor es el único que nos puede hacer humanos de verdad. El único que nos puede salvar, no de un castigo divino, sino de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, de nuestra insolidaridad, de nuestra injusticia, de nuestras violencias y muertes. Porque el camino del amor, con la expresión máxima de la entrega de la vida en la cruz por amor a los demás, es el camino que conduce a una vida en plenitud. Y es lo que celebramos en la cuarentena y lo que celebraremos en la Semana Santa y en la Resurrección. Por eso ahora conviene también recordar esto en estos tiempos. Estamos oyendo muchos mensajes que se mandan por WhatsApp y por cosas de cómo intentamos hacer oraciones que está bien, que está bien que recemos, que oremos, que pidamos a Dios de las formas que sepamos, pues porque nos ayude a ser fuertes y a superar esto, comprender la situación, a comprender pues dónde hemos llegado y dónde hemos caído en nuestra humanidad para poder dar pie a que ocurran pues todas estas crisis de una forma o de otra, ahora con el coronavirus, antes con la economía, con las burbujas, con la pobreza de miles de millones de personas a causa de un mundo que cada día quiere acaparar más, vivir mejor y vivir desenganchado de la naturaleza. Cómo hemos caído en la trampa del consumismo, del desarrollismo, de un humanismo entendido como que estamos por encima de todo y que somos fuertes y que no tenemos que temer ninguna debilidad porque podemos todo con el dinero. Dios nos tiene que ayudar a superar eso, pero Dios no está enfadado y no nos ha mandado castigos por ser pecadores. El coronavirus no es un castigo divino y no se supera intentando hacer pues oraciones masivas a ver si Dios ve a un millón o a mil millones de personas juntas rezando y así tiene compasión y nos perdona y quita de un plumazo esta enfermedad, sino que ésta se supera a base de solidaridad, a base de comprender las palabras de Jesús que ha entregado su vida por amor, que nos ha dado capacidad de amar, de ser solidarios y los medios para construir un mundo mejor. Esos medios los tenemos en nosotros mismos, que es nuestra capacidad de ser más solidarios, de ser más humanos, de acercarnos más al que sufre, de vivir más austeramente, de no poner nuestra felicidad en el crecimiento económico, de no dejar que nuestros países vuelvan a esa recta de crecimiento ilimitado, de devastación del planeta, de cambio climático, de crisis energéticas, de tantas cosas. Todo es una crisis de humanidad que tenemos que superar a base de humanidad y para eso tenemos que acudir a la oración, para comprender que Dios nos quiere más humanos, más hermanos, para comprender que el Dios de Jesucristo es misericordia, es cercanía, es entrega de amor. Tomemos ejemplo de cómo la entrega personal de tantas personas en nuestra sociedad es la que nos puede estar salvando, la que salva de la muerte a muchas, a muchos miles de personas, para que así veamos que sólo el amor es capaz de transformar los corazones y de transformar el mundo. Hacemos la oración del Papa Francisco. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a Ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme Tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo Tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Tenemos como cada día también presente a las personas que de nuestra parroquia han fallecido. Recordamos hoy a Mabel Vallejo Martín Moreno y la encomendamos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de la tierra. Con respecto a los entierros, pues decir que en estos días hemos tenido una serie de confusiones, sobre todo por los decretos que iban saliendo. Salía un decreto de Castilla-La Mancha en la cual se prohibían los cortejos fúnebres de más de ocho personas y cualquier rito funerario de cualquier religión o civil. Y luego el decreto del Gobierno de la Nación que reducía el número de personas de los cortejos fúnebres a tres personas pero sin embargo permitía la presencia de algún ministro de cualquier religión. Por eso pues vemos posible y suficiente y necesario volver por lo menos a poder tener la presencia a la entrada del cementerio para poder hacer un responso a estas personas que mueren en la absoluta soledad. Eso puede servir de alivio y de consuelo a los familiares y sobre todo pues para tener más la confianza de que están en manos de Dios. Pido perdón también pues por las personas que en estos cuatro días han fallecido y que no hemos acompañado al cementerio pero eso hemos actuado de una forma o de otra sin saber a lo que atenernos y la confianza de que están en manos de Dios nos tiene que ayudar. También el comprender pues que esta situación por muy irregular que sea en cuanto los despidos los velatorios las cosas también religiosamente puede llegar a ser una situación normal en la ausencia de sacerdotes no por epidemias ni por nada sino en la normalidad de una situación que se nos avecina la ausencia de sacerdotes pues tenemos que acostumbrarnos a que los responsos los velatorios las despedidas religiosas las hagan también personas seglares familiares acompañantes gente de la parroquia que podamos ir preparando para que hagan ese servicio y esa tarea que es la de encomendar los difuntos a dios y así confiar en que están en manos del padre y este tiempo entonces nos sirva también de experiencia y de aprendizaje de que va cambiando todo en la sociedad y también en la iglesia y tenemos que irnos preparando para poder seguir adelante aunque no haya sacerdotes que descansen en paz por la misericordia de dios y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros el padre y la bispo del padre y la bispo en la iglesia